¡Este va a la vida, muchachos! ¡Por favor, más que ha de mal! ¡Este va a la vida, muchachos! La victoria de los hermanos musulmanes en Egipto y han salido a la plaza de Tagrid para celebrarlo. Hay una concentración bastante importante. En el momento los resultados no son los oficiales, son resultados provisionales, pero ya se ven ganadores y ven a Morsi como el próximo presidente del país. Se ha armado una auténtica fiesta, la gente está feliz, piensan que esto es el triunfo de la revolución, el triunfo definitivo, dejar atrás para siempre la época de Hosni Mubarak. La victoria de Morsi, somos los resultados provisionales y explosión de alegría por parte de sus oridores en la plaza de Tagrid.